A clases con todo. Con una inversión de más de 500 millones de pesos, se construyen, rehabilitan y amplían planteles educativos desde nivel básico hasta superior. El gobierno del estado realizó 537 obras de construcción de nuevas aulas y mantenimiento de escuelas en nivel básico, por una educación de calidad. Sonora, vamos por soluciones. Sonora, vamos por soluciones.